Expertos de la ONU han alertado del alarmante reclutamiento de prisioneros en cárceles rusas por parte del Grupo Wagner, una organización de mercenarios afines al Kremlin mediante tácticas que violan los derechos humanos y ponen en peligro sus libertades individuales. Según la ONU, les ofrecen indultos por sentencias criminales a los prisioneros que se unen al grupo y participan en la guerra en Ucrania, además de hacer pagos mensuales a sus familias. El grupo habría reclutado presuntamente tanto a ciudadanos rusos como a extranjeros cumpliendo condena en Rusia y utilizarían técnicas de presión para ello mediante amenazas e intimidación, por ejemplo, impidiendo a los presos hablar con sus familias y abogados. También han informado de que presuntamente los prisioneros reclutados habrían sido trasladados a un centro en Rostov, región rusa muy cercana a la frontera ucraniana, para ser entrenados antes de su traslado al frente. Además, los habrían introducido en Ucrania sin estar en posesión de sus documentos identificativos y habiendo firmado un contrato con el grupo. Los expertos de la ONU hacen un llamamiento a la comunidad internacional, así como a Rusia, para recordar que los estados tienen la obligación de prohibir a individuos y compañías explotar la vulnerabilidad de los prisioneros para su propio beneficio.